Música Sigue la costumbre, ese güey tanto, de ese abuelo Manuel, él ha heredado, y tan fuera la vida, siempre te aturado, chato desde el cielo, ellos te están cuidando. Música Él persigue sus sueños, su afición al poseo, sigue su camino y deja que empodre el viento, siempre con sus primos, que son fieles compañeros, que es que no sueño de bollo, ellos son primos de verdad. Música Él persigue sus sueños, su afición al poseo, sigue su camino y deja que empodre el viento, siempre con sus primos, que son fieles compañeros, que es que no sueño de bollo, ellos son primos de verdad. Música Música Darviri que es su hermana, un día pide un deseo, se leí por realidad. Un hermano y compañero, yo era el chato, y Darviri nunca se separa, mire que cada más bella tiene Darviri pared desde el sueño. Música También quiero recordar, ese güey que lo ha amado, el sabedad, que aún vive en el recuerdo y en el corazón, el bien mío Manuel, en este mundo ha dejado huellas. Música 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 Música